Estamos conversando con Tarek William Saab, defensor del pueblo. Todas sus inquietudes, escríbalas, arroba primera página y arroba Tarek William Saab, que ya las vamos a estar repasando. Defensor, el caso de Tumeremo, ¿cómo van estas investigaciones? Hasta ya se han... Ayer dio un balance la Fiscal General de la República desde que ya hay nueve detenidos por este caso. Bueno, mira, recordemos un poco la circunstancia de aquellos asiagos hechos. Yo creo que ya estamos a un mes, un poco más de un mes de esa terrible masacre, una matanza ocurrida por el control territorial de unas minas ilegales, por gente al margen de la ley, de toda, yo diría, de toda defensa. ¿Quién puede defender alias El Topo y esa banda que acribilló a Mansalva, a mineros? Pero no solamente eso en los términos que ya conocimos y ya se sabe, sino que quisieron generar terror para poder seguir de forma impune, ilegal, sacando el oro, saqueándolo y vendiéndoselo al mejor postor. Porque se permitió esta práctica. Yo creo que ese es el fondo de todo ese tema, ¿no? Y las reflexiones posteriores a eso han surgido. Yo siempre tengo que reivindicar el papel que hizo la comisión que a bien tuve la oportunidad de dirigir. Recuerda que un martes, hace ya más de un mes, nosotros nos aparecimos en el terreno, en Tumeremo, junto con el ministro de Raciones Interiores, los jefes militares de la zona, Benavides y Mantilla, con el director nacional de la policía. Y sentamos el precedente que permitió llegar a la verdad, porque fíjate que los testigos tenían mucho temor de hablar. Ellos no querían hablarle a ninguna autoridad competente, ni a la CICPC, ni a la Fiscalía, ni siquiera a la Fuerza Armada. ¿No hay confianza en las autoridades? En ese momento había un miedo, un miedo a una represalia por parte de este grupo amponil. Eso era lo que existía. Pero fíjate, uno de los testigos es de Anzuategui, casualmente. Él confió en hablar con nosotros y narrar todo lo que ahí ocurrió. Nosotros tenemos cualidad para entrevistar. El artículo 281 constitucional le da a la Defensoría del Pueblo, en su artículo primero, la facultad de investigar circunstancias que tengan a mal presentarse en violaciones a derechos humanos. La ley orgánica de la Defensoría del Pueblo te permite no solamente interrogar o entrevistar, sino solicitar documentos, hacer inspecciones a instalaciones civiles, militares, etc. Y haciendo uso de ese derecho, nosotros entrevistamos a esos dos testigos. Ese día martes, ellos hablaron del lugar del suceso. Se fijó el lugar del suceso ese mismo día, que no se había fijado todavía. Ellos aportaron datos claves. Por ejemplo, recuerdo que en el interrogatorio que yo le hacía a uno de estos testigos, él confesó y dijo quién era la presunta operadora logística de este alias El Topo. Era Rosagil. Él reconoció a uno de los choferes del camión volteo que trasladó los cadáveres, imagínate. Y él reveló que ese señor chofer era empleado de Rosagil. Ella fue detenida, fíjate, dos días después, comprando legumbres, creyendo que podía estar en la impunidad de que nunca la iban a descubrir. Ahora bien, pero te termino rápido. El precedente que sienta eso, es que a diferencia de otros eventos ocurridos en los años 70, 80, 90, donde circunstancias como estas quedaban en un manto de total impunidad, aquí se dio el hallazgo de la fosa, aquí se dio la oportunidad de la investigación, de detenciones, de identificación de los autores materiales del evento. Yo creo que lo colateral a esto es lo que te dije de entrada. Ahí debe actuar el Estado, no de manera espasmódica. Ahí debe haber un control en materia de seguridad, pero también en materia social. Un control de una riqueza natural que debe ser legalmente, en respeto al ecosistema, en respeto a las tribus indígenas que allí hay, desarrollada, sin menoscabar, obviamente, que luego de la explotación legal de esa riqueza, vaya a todos esos municipios del Estado de Bolívar y al país. Ahora bien, quiero que se abreve con esta respuesta porque se nos está acabando el tiempo y me queda todavía un tema importante también, que es el tema de los linchamientos y va ligado precisamente a la confianza del ciudadano hacia las autoridades. El tema de Tumeremo, rápidamente, ¿se hizo énfasis en este tema por la cantidad de muertos que hubo? No, no. Porque aparentemente hay denuncias de que esta práctica no es nueva, ya han habido otros homicidios en el Estado. Mira, yo creo que se hizo énfasis... ...en estas minas y no hubo tanta proyección. Se hizo énfasis porque la Defensoría del Pueblo tiene el oído atento a las víctimas. Hubo descuido antes por otras instituciones. A acompañar a las víctimas. A nosotros nos buscaron los familiares de las víctimas. A nosotros nos llamaron, a nosotros nos alertaron los familiares de las víctimas. Te estoy hablando del fin de semana posterior a ese viernes terrible donde ocurrieron los hechos. Por ello es el alerta en que se da y la comisión esta que nos tocó coordinar por mandato del propio jefe del Estado, que prácticamente abrió esa caja de Pandora y lo importante es que no haya impunidad allí. Es decir, que los sucesos que están investigándose ahora y los que pudieran estar en marcha... Nosotros hemos hablado con parlamentarios, no solamente con el diputado de Gracia, sino con otros miembros de esa comisión, con el diputado Héctor Rodríguez, sobre este tema, que son diputados del Estado de Bolívar, buscando, bueno, mira, que a partir de este hecho terrible haya soluciones de carácter estructural al tema de la minería ilegal, respetando, como te dije, los derechos ambientales y lo ancestral aquí, que son las comunidades indígenas. Defensor, el tema de los linchamientos ha creado muchísima alarma, muchísima expectativa en la ciudadanía. Usted ya lo ha rechazado en varias oportunidades a través de su cuenta de Twitter y en diferentes ruedas de prensa, pero esta conducta obedece a que hay definitivamente una impunidad cierta, altos grados de impunidad y que la gente no cree ni tiene confianza en las autoridades. Yo creo que... Esto es un tema cíclico que he conocido en el pasado, en los años 90, como activista de derechos humanos, como abogado penalista, actuando en el terreno. Uno llegó a observar cómo en esa época se comenzó a dar esta práctica, por ejemplo, a un punto que una senadora social cristiana, Ida Castillo, llegó a proponer en el Congreso la pena de muerte. Imagínate tú. O sea, cosas asombrosas que vuelven a repetirse ahora con el tema de las redes sociales, de colgar videos, estilo Estado Islámico. ¿Pero cuál es la causa de que sea cíclico? ¿Por qué se repite? Se critica mucho al Estado Islámico, al Qaeda, cuando fusila y quema a vivo gente y decapita. Oye, pero aquí hay gente que aplaude la divulgación de videos y fotos donde un grupo de personas acorralan a un ciudadano y lo matan, como pasó con el caso Rodolfo Fuentes, el chef, un muchacho que vino a auxiliar a un anciano que había sido robado por un delincuente. Él vino a auxiliar al anciano. Una señora lo empezó a gritar ladrón, ladrón. Vino una turba y le prendió fuego y lo mata. Es lo que nosotros habíamos alertado desde el principio, hace como tres semanas, que por esta vía cualquiera mañana puede ser acribillado, asesinado y quienes lo hacen no son ningunos héroes, no son ningunos vengadores anónimos, son asesinos, son criminales. La divulgación se tiene que rechazar, pero el problema de raíz es la desconfianza ante las autoridades. El problema de raíz es quien asesina y hace justicia por mano propia también. O sea, tú no vas a venir a decirme que es menos asesino y matón el que lincha que alias el topo. No, son iguales de matones o el picure o cualquiera. Claro, pero ¿por qué la conducta de la gente en tomar justicia por mano propia? Bueno, porque hay un germen homicida, un germen violento en la sociedad de carácter multifactorial donde hay gente que le hace apología a eso. ¿Sabes lo que yo he propuesto? Hay confianza en las autoridades de que se puede hacer justicia por parte de cuerpos policiales, del Ministerio Público. Pero por supuesto que hay que buscar siempre que haya justicia, que la gente vaya a un sistema penal. Si tú detienes a alguien que supuestamente cometió un delito, suponte un grupo de personas, preséntala ante la policía, lo vas a matar, o sea, vas a torturar, lo vas a... Mañana lo pueden hacer con cualquiera de nosotros por razones políticas, por razones de color, por razones de religión. Oye, no me gusta cómo estás vestida, mira, allá va fulana. Y entonces eso, aquí han empezado a linchar personas, no solamente por presuntamente ser delincuentes, ahí está el caso del chef Fuente. Incluso personas por motivos de otro tipo han sido quemadas vivas. ¿Qué he propuesto yo? Oye, mira, hay video, ahí están las personas a la luz del día matando, deben ser detenidas. Ahí debe operar el sistema de justicia, ahí debe operar el Ministerio Público, ahí deben operar los jueces deteniendo a estas personas y sentando un precedente porque un linchador es un asesino. Así de sencillo.